¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos otra vez más a Señorita Books. Mi nombre es Sandra y yo lo que os traigo es el top 10 de mis mejores lecturas del 2015. La verdad que me ha sido un poco difícil elegir 10 libros de todo lo que son los libros que he leído este año porque la verdad que tengo otros que también me han gustado pero solamente he podido elegir 10. De todos modos en el blog voy a hacer una entrada con bastantes más libros así que ahí podréis también ver otros libros que me han gustado. Lo que pasa que aquí solamente he elegido 10 para que no se haga muy largo el vídeo. Así que os dejaré el link cuando la publique en la cajita de información. En este 2015 he leído un total de 53 libros así que estoy muy contenta de haber llegado a los 50 porque la verdad que yo no tengo ninguna meta, que los que lea leí punto, pero estoy muy contenta de haber llegado a 50 libros. Y nada, os voy a ir enseñando los 10 mejores libros que he leído. Los 10 los recomiendo, los recomiendo porque me han gustado así que empecemos. Vale, el primero que tengo por aquí es Maravilloso Error de Jamie McWire. Es la autora de Maravilloso Desastre, de todo lo que es la trilogía Maravilloso Desastre pero ha sacado otra trilogía aparte de los hermanos. En este caso nos encontramos con Trent y es hermano de Travis. Aquí nos muestra la historia de amor entre este personaje que estoy nombrado y Cami. Es una historia muy bonita que me ha gustado muchísimo más que Maravilloso Desastre, aunque Maravilloso Desastre me gustó bastante. Y esto yo creo que la historia de amor es mucho más bonita, los personajes son mejores. Lo disfrutas muchísimo y el final es como... Vale, no me los probaba para nada. Y lo disfruté muchísimo porque, ya sabéis, a mí me gustan las historias románticas y es un poco así como new adult, aunque bueno, tampoco tanto. Tiene amor, tiene su intriga, ¿no?, de qué pasará, lo típico, ¿no?, en estas historias. Lo disfruté mucho y lo recomiendo si os gustan las historias románticas. Así que tenéis que leerlo porque está muy bien, además es finito, se lee muy rápido. Estas historias, en cuanto las cojo, no puedo parar de leer, así que las termino en nada. Y es muy recomendado y ha sido muy especial para mí este libro en este 2015. También os enseño la saga Lux. Os enseño el primer libro que os obsidian para que sepáis cuál es la saga Lux. Es de Jennifer El Armantrout y es una linda saga que me gustó muchísimo. Creo que es una saga muy original que el primer libro sí que es verdad que cae en los tópicos así como de Crepúsculo porque había cosas muy iguales pero luego todo cambia, o sea, da un giro tremendo y es sorprendente, o sea, me encantó. Los cinco libros es que son mis favoritos. No he leído la precuela del hermano de Daemon así que tengo que leerla pero de momento os enseño la saga Lux. Trata así como de extraterrestres que están entre nosotros. Y nuestra protagonista principal es la vecina de una familia de extraterrestres, como queréis llamarlo. Y bueno, hay una historia de amor, hay mucha trama, mucha acción y la verdad que está súper bien. Engancha muchísimo y son cinco libros que les disfrutas muchísimo. Así que mi saga Lux no podía faltar en este vídeo. También me gustó muchísimo La maldición del ganador de Mari Rutkowski. Hice una reseña aparte así que me gustó mucho. Esa historia tiene de todo porque tiene una historia principal muy interesante y luego también lo que es el romance. Es como que no sé, es muy raro porque vas sufriendo con ese romance. Entonces es de estos romances que los sufres, ¿vale? Que los disfrutas muchísimo cuando vas leyendo. Lo que es la historia principal, eso me gustó mucho y está llena de acción. No sé, fue una historia muy guay que es una primera parte de una trilogía. Así que estoy deseando que saquen su segunda parte para poder seguir continuando la trilogía. Otro libro que fue muy especial para mí en este 2015 y me gustó muchísimo. Incluso me enamoré de su personaje principal masculino que se llama Cam. Es Te esperaré de Jennifer Larmontur también. Lo que pasa es que se la conoce como este seudónimo, ¿de acuerdo? Y bueno, pero es de ella. En realidad la historia también es muy romántica. La trama es también un poco sencilla pero con su no sé qué, ¿vale? Y yo qué sé, me atraparon. O sea, el personaje principal masculino es un amor, me enamoré de él. Y no tengo mucho que decir, que me encantó. También es del género neoadult, que no sé qué me pasa en la voz. Vale, ya está. Lo recomiendo muchísimo para eso, para las personas que os guste el género romántico. Tenéis que leerlo porque a mí me gustó, me gustó mucho, mucho. Otro libro muy especial para mí fue Una llave entre cenizas de Saha Tahir o Saha Tahir. O como lo digáis. No sé cómo se pronuncia realmente. Es un libro muy conocido en todo el mundo de Gurtu y en toda la blogosfera. Porque todo el mundo ha hablado de él. Sí que es verdad que al principio me costó engancharme porque es como un poquitín introductorial al principio. Y te cuesta engancharte realmente, ¿no? Pero luego después, o sea, es un no parar. Es como... Por Dios, ¿vale? Tenéis que leerlo. A mí me gustó muchísimo. Es la primera parte también de una trilogía y espero que en el 2016 publiquen su segunda parte. Y otro de los libros que ya sabéis que tengo que meter en este top 10 es Maldito Romeo de Lisa Raven. Es un libro que ya tenéis reseña por el canal que me gustó mucho y tenía mucho hype con este libro. Y... Fangirlé mucho en la reseña, lo sé. Lo disfruté tanto que hasta en el final lloré mucho y lloré bastante y... No sé, se convirtió en algo muy especial. La historia de amor es bastante bonita que me gustó mucho, que lo disfruté bastante. Es una historia romántica, también new adult, tiene escenas de sexo y esas cosas. Y para la gente romántica este es vuestro libro porque seguramente que os guste bastante. Aunque hay críticas también de todo tipo. Que hay gente que le gusta y hay gente que no. En fin. Pero a mí me gustó mucho. Otro de los libros que me gustó bastante en este 2015 fue Hija de un mohueso de Lini Tylor. Es la primera parte también de una trilogía. Que tengo que leer su segunda parte que todavía me espera bastante día. Pero este primer libro me gustó mucho porque es mi original. Trata a una chica que hace recados para una quimera que es su padre adoptivo. ¿Vale? Y ella puede acceder al mundo de la quimera a través de portales. Pero un día un ángel destruye todos los portales, todas las puertas, las quema. Y entonces Karo se queda sin poder, claro, tener acceso a su familia adoptiva. La trama principal se desenvuelve en el primer libro. O sea, te lo desenvuelve todo en el primer libro. O sea que tú ya lo vas a saber. Y fue muy original porque no quería que se acabase. Ya que me estaba mostrando un mundo muy guay. Y todas las descripciones, todo ese mundo que ha creado me pareció genial. Lo hizo muy bien la autora. Y es genial. O sea, nunca he visto en un libro que la primera parte desarrolle todo. Y se quedé tan pancha. O sea, es en plan como ¿y en la segunda parte qué va a ocurrir? ¿Vale? Entonces tengo muchísimas ganas de continuar con la historia porque espero que me guste. Aunque alguna gente dice que luego los segundos, la segunda parte o la tercera pues como que no es lo mismo. Así que tengo ganas de saber qué me parece a mí. Y nada, lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Y si os gusta la fantasía y cosas originales, creo que os puede llegar a gustar. Y otro de los libros que tenía que mostrar en este top 10, sin duda alguna, es Ángeles Caídos de Jesus Annie. Porque os di mucha la tabarra con este libro. O sea, me gustó mucho y lo recomendé bastante. Y no sé, es que es una distopía muy interesante porque tratan lo que es los ángeles que se quieren aduñar con el mundo. Y gente que tiene que sobrevivir y adaptarse a estos ángeles que quieren aduñarse de todo. Aquí aparece un ángel y una persona que quieren unirse para conseguir sus propósitos. El ángel quiere recuperar sus alas que se las han robado un ángel. ¿Vale? Y luego también la chica humana que quiere conseguir a su hermana. Quiere recuperarla porque la han secuestrado estos ángeles. En fin, al final se tienen que unir los dos para un propósito. Y al final acaba habiendo pues una amistad o algo más. No os voy a decir qué, pero todo lo que es el libro me gustó por esta historia entre los dos personajes. Me gustó mucho lo que pasa que os tengo que decir que el segundo libro decayó un poquito. Pero os estoy deseando que salga la tercera parte y que va a salir prontito este 2016. Así que dicen que está bastante bien, que mejora mucho mucho y tengo muchas ganas de leerlo. Así que eso, de todos modos os animo a leerlo porque merece mucho, mucho la pena. Ya voy terminando, me quedan dos libros solamente. Y os enseño Cruzando los límites de María Martínez. Otro libro que me gustó mucho, es una historia de amor muy bonita. La verdad que cuando iba leyendo este libro era como ver una película realmente. Porque, no sé, es como de estas películas románticas que hay hoy en día. Y me gustó mucho leer este libro. Me lo llevé a mi viaje a Londres y lo devoré, me gustó bastante. Tiene de todo, es también como new adult. Y la historia de amor entre los personajes es muy chula. Y tiene de todo, sufres, lloras, de todo un poco. Así que está genial y muy recomendado. De todos modos, quiero seguir leyendo a María Martínez. Quiero conseguir la canción Paranobite que también lo ha publicado hace poquito. Así que espero hacerme con ella y en este 2016 espero que salga en el top 5 de las mejores lecturas del 2016. Y por último y no menos importante, os enseño a todos los chicos de los que me enamoré de Jenny Han. También es un libro muy especial aunque la trama es muy sencilla. No tiene mucho, la verdad, pero no sé por qué me gustó tanto. Es una historia muy cuqui porque, yo qué sé, es muy simple y trata la historia de una chica que siempre ha escrito cartas a los chicos de los que se ha enamorado. Es como les deja atrás, escribiendo esa carta. O sea, un día, por arte de magia, pues todas sus cartas han desaparecido y luego se da cuenta de que todas han llegado al destinatario. Entonces esto para ella es un poco de causa. No os voy a contar nada más porque quiero que lo leáis. Y nada, a ver qué os parece. Hay críticas de todo tipo. Hay gente que le ha gustado, hay gente que no. Pero para mí ha sido un libro muy especial y muy bonito. Y que, jolín, quiero que salga la segunda parte ya porque es que, jolín, no puedo con el hi, quiero leer la segunda parte. Lo que pasa es que está en inglés todavía. Así que espero que lo publicen pronto. Por favor, publicadlo. El último ha sido este, enséñalos, pero no menos importante. Y nada, antes de que se acabe el vídeo, desearos un feliz 2016, que tengáis una buena entrada y salida de año, como dicen, y que todos los deseos que pidáis para el 2016 se cumplan y que, bueno, que el año 2016 sea mejor que este año o igual, ¿vale? Que nada, que muchísimas gracias por estar ahí, que esperemos que esta familia vaya creciendo día tras día y en este 2016, que en el 2016 seamos muchísimos más. Que gracias por todo el cariño que me dais, por seguirme en todas las redes sociales y comentarme siempre. Y nada, eso que os mando muchos, muchos, muchos besos. Como siempre, os dejo en las redes sociales, en la cajita de información. Y ya sabéis, tengo Instagram, que se llama Señorita Books, que es el Instagram del canal. Y también el personal, que es arroba mrstandravas, que os lo dejaré también por aquí. Tengo el blog, que me haría muchísima ilusión que os pasara y me dijerais, ay, pues ¿qué tal está? Y me diréis vuestra opinión. Y si queréis seguirme, pues me seguís. Aunque me haría también bastante ilusión, por cierto. Y ya sabéis, mi Twitter, que es arroba un mes de abril. Y también tengo, pues, Lectorati, la lista de deseos de Amazon, cosas de esas. Por si queréis cotillar. Y nada, que nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.